Si no tienes un Bugatti, no eres un verdadero hombre. Estoy harto, harto de esos influencers que se le pasan diciendo ese tipo de estupideces y no saben el daño que causan, haciendo sentir mal a la gente porque no tiene dinero. Entonces, había un imbécil que de plano puso, si no ganas 200 mil pesos al mes, no mereces a tu familia porque no eres un buen padre. ¿Tú qué pusiste eso, la neta? ¿Cómo es posible que le hagan eso a la gente, pero además que tú en tu casa te la creas? El dinero no te hace grande. Luego allá andan, miren mi carro, miren mi Bugatti. ¿Para qué quieres un Bugatti? También tienes que ubicarte. A ver, si vives en una ciudad chiquita como Durango, ¿para qué quieres un Bugatti? Y me refiero a Durango porque yo soy de ahí y yo veo cómo está todo lleno de baches. ¿Y qué? Sales en tu Bugatti a los baches para que se les hagan las llantas. Pues también tienen que ubicarse, no pueden caer en esa trampa que luego el mundo nos da. Yo sé que es difícil porque desde que nacemos es un comercial, ¿no? Todo es un comercial. Compra, compra, compra. Si no tienes no vales, si no tienes estos coches. A ver, yo en mi cochera tengo un carrito Gol y una camionetita que están pagados al 100% y listo. Ay, para eso te alcanza, no puedes comprar algo más. Sí, pues si voy y me endeudo y saco fiado y luego veo a ver cómo le hago y no puedo dormir porque no puedo pagar las mensualidades. Ah, pues ahí sí tendría mis carros acá. ¿Para qué? Nomás para qué, ¿para qué? ¿Para quién le importa? Para que yo me sienta bien unos segundos y diga, ay, ando en mi Audi. Como esos morrillos que andan en su Audi que le compró su papá. Si tu papá te compró tu carro, no es tuyo, güey. Por más que te sientas muy presumido y luego esos pobres que educan así y que no saben, a lo mejor sí, porque dicen muchos, es que yo si no traigo un Audi no se suben las morras a mí conmigo y no me pelan. A ver, si tú tienes un bocho y una chava no se sube a tu bocho porque ahí es un bocho, esa chava no es la indicada para ti. Yo no le voy a decir a las chavas cómo vivir y se lo merecen y ellas pueden exigir lo que quieran y si hay quien se los deba, pero pues también quién va a tener para un bogate, pues unos viejitos ahí ya retirados, jubilados o la gente que se dedica a lo oscuro, que también luego eso es lo malo, que los chavos se orillan a eso porque pues dicen ahí si hay lana y entonces como tengo que comprarme cosas porque si no, no valgo, pues ni modo, aunque haga cosas malas, ¿no? Pues muy mal, porque saben que justo eso es lo que nos da valor y te estoy hablando a ti, a ti Godín, a ti Eléctrico, a ti Chofer, a ti Albañil, a ti que le chingas y que sales todos los días a trabajar en algo que pues a lo mejor no te gusta mucho, eso lo debes de arreglar, pero lo que quiero llegar es eso, lo que te hace grande es las ganas, el empeño que le pones a ese trabajo, pero sobre todo que seas un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, que seas amable con tu vecino, que hagas las cosas bien, eso te hace grande, no tener un Bugatti, no te dejes engañar, la vida es mucho más hermosa de lo que crees, si tienes la ambición y ahorras y vas a París, qué chido, pero si no, no le hacen, no es a fuerza ir a París, no pasa nada si no vas a París, ¿para qué? para que vayas ahí y te traigan corriendo, ahora para acá, ahora para allá, tómate la foto, listo, para que regreses y sea, ay, estuvo bien padre, pues tampoco no es el fin del mundo si no vas, pónganse las pilas, no caigan en la trampa, neta, no caigan en la trampa, ustedes valen mucho más, de lo que los pendejos esos infleses les dicen que valen, no porque salgan de, miren yo ya lo logré, tengo mi camioneta que me dé, y además, lo puedo comprar una a la semana, pues también, quién sabe qué cosas oscuras hacen, y la neta ese precio para ver está muy alto, si tú lo quieres hacer está bien, yo no te estoy juzgando a ti, lo único que te estoy diciendo es a ti, que no lo haces, y que te sientes triste, porque afuera tienes un bocho, pues no, ve y lava tu bocho, disfrútalo, es tuyo, no le debes nada a nadie, si tienes comida en tu mesa, tienes una cama, y sobre todo, miren yo ahorita estoy enfermo, a ver si yo te dijera, te voy a dar 10 millones de dólares, pero la única condición que te pongo, es que te vas a morir pasado mañana, y no lo puedes heredar, ¿qué dirías? obviamente dirías, no, pues no, no quiero el dinero, no, de eso se trata todo, la salud es lo más importante, si tienes salud, ya la hiciste, disfruta tu vida, y no le hagas caso, a los imbéciles, esos en base, déjalos de seguir, oye, la gente que, publica videos, porque humilla a otros, un millonario le da, mil pinches pesos, o quien se cuento, a una pareja, para que se desuque, seguramente muchos de esos videos, son falsos, pero, de veras van a caer, en esas estupideces, de una vez les digo, en mi canal, este es otro tipo de contenido, esas tonterías no, nunca las van a ver en mi canal, esas estupideces, de estar humillando a gente, por dinero, jamás las van a ver en mi canal, mejor síganme, y vamos a seguir platicando, de cosas chivas, y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir,